De mañana De mañana De mañana Y estaremos compartiendo en este su programa De mañana dos horas De contenido amplio, noticioso y análisis Por eso, gracias también a ustedes Porque nos permiten entrar a sus hogares Y que cada día nos reportan su teleaudiencia Buenos días, Fulvio Muy buenos días, Francis Gusto tenerte aquí nuevamente Gracias Fueron muchos los amigos que nos preguntaron ¿Dónde está Francis? Caramba Gracias a Dios por este nuevo día Miércoles 16 de mayo del 2018 Gracias a Telenor Que nos empalma con todo el nordeste Desde la provincia de las heroínas Hermanas Mirabal Hasta la provincia de Samaná La provincia del mármol y las playas blancas También al canal 14 Con la novia del Atlántico Puerto Plata Al 41 con la olímpica ciudad de la Vega Al 42 con Sánchez Ramírez La provincia de los metales preciosos Gracias a Televiaducto Canal 17 Estamos empalmados con la provincia de los presidentes De Spallat Y para todo Estados Unidos En el 1014 a través de Canaan Y para todo el mundo Telenor.com.do Hoy les tenemos interesantes comentarios Temas locales, nacionales e internacionales En este mundo globalizado En nombre de todo el equipo de mañana Un abrazo grande A todos los dominicanos Que hacen honor A su terruño querido En otras latitudes del globo terráqueo De inmediato compartir con ustedes El informe de la Oficina Nacional de Metrología ONAMET Que para el día de hoy nos dice Que la vaguada que estaba incidiendo En nuestra geografía nacional Ya se aleja No está incidiendo No obstante Los vientos del este Están arrastrando algo de humedad Y de nubes Ya hay Dominando en el sistema Del Atlántico Un sistema de alta presión Lo que puede Lo que trae más estabilidad Al sistema Orográfico Y a todo lo que tiene que ver Con la metrología nacional Tendremos escasas nubes Temperaturas calurosas Y se podrían producir Algunos aguaceros En la tarde Y en la noche Con razón A los vientos del este Que están arrastrando Algo de nubes No obstante A ello Las condiciones van a estar Estables Más estables Gracias al sistema De alta presión Que está en el Atlántico Y los aguaceros Van a ser cada vez Más escasos La oficina Nacional de Metrología Informa Que la zona De aguaceros Y tormentas eléctricas Que está asociada A un sistema De baja presión Que está situado Al noreste Del Golfo de México Está mostrando Bajo potencial Un 10% De desarrollo A ciclón tropical A ciclón tropical Su trayectoria Y la ubicación Que tiene No ofrece Peligro Para nuestro país En resumen Hoy tendremos Aguaceros locales Y tronadas Hacia algunas provincias Del país Principalmente En las horas De la tarde Y temperaturas Calurosas Las zonas Que pueden haber Algún tipo de lluvia Son el litoral sur Cordillera central Los haitices Principalmente En las horas De la tarde Ingerir mucho líquido Por la temperatura De hoy Y no exponerse A los rayos Ultravioleta del sol Durante la hora Pico del día 11 de la mañana A 4 de la tarde Bueno gracias Fulvio Por tu informe Del tiempo Y así tenemos Nosotros La planificación En el día Al salir a las calles Tomar las previsiones Tanto en la mañana Como en la tarde Ya finalizando La noche Aunque presenta Buena temperatura Ciertamente Ya está lista La voz de la mañana Que se titula Ley de partidos Versus control Constitucional Veamos La ley de partidos Continúa ocupando El primer lugar En el debate Político nacional Las posiciones Péreas De los partidos Y corrientes Políticas Están enfrentadas Esta actitud No corresponde Necesariamente Al bienestar Del país Sino más bien Al interés Particular Y circunstancial De cada uno De los actores Envueltos En el tema Pese a todo Lo anteriormente Mencionado Hay una realidad Hay una realidad Imperante En este caso Y es la existencia De una jurisprudencia Que deja claro El tratamiento Que se ha debido Dar al nuevo Proyecto De ley De partidos En el único Ámbito Que ha causado Contradicciones Las primarias Abiertas O cerradas Ciertamente La Suprema Corte De Justicia Actuando en función Constitucional En sentencia De 16 de marzo Del año 2005 Consideró Que la ley Número 286 Que imponía A los partidos Políticos La celebración De elecciones primarias Para la escogencia De candidatos A cargos De elección Popular De manera abierta Y simultánea Era contraria A la constitución De la república Y en consecuencia Fue declarada Nula Pese a esta sentencia Se introdujo El nuevo proyecto De ley En el cual Se busca implementar Las primarias Abiertas Para la elección De candidatos De cada partido Todo lo cual Es nulo Por haber sido Declarado contrario A la constitución Por el órgano Competente Para así Determinarlo Y cuya decisión Según la propia Constitución No puede ser objeto De examen Por ningún otro tribunal Incluyendo el constitucional Creado posteriormente A esta decisión La postverdad No es más que Una distorsión Deliberada De una realidad Con el fin De confundir A la opinión Pública E influir En las actitudes Sociales A este término Es que han apelado Algunos dirigentes Políticos Para denunciar Que lo que se pretende En esta coyuntura Este es conocer La decisión De la Suprema Corte De Justicia La cual es De carácter Definitiva E irrevocable Y vinculante Para todos los poderes Públicos Y órganos Del Estado En conclusión De aprobarse La ley de partidos Con las primarias Abiertas Se estaría dando Un duro golpe Al control De constitucionalidad De la República Dominicana Y como consecuencia Se pondría en peligro La supremacía De la constitución Y con ello Todo el sistema Jurídico De nuestro país Que está a prueba El sistema jurídico De nuestro país Como dice La voz de la mañana Es una prueba De fuego En que Como logra La política Y quería Adormecer A los propios Militantes Y ciudadanos De un país Uno porque Están inclinados En esa línea Que procura Primarias Abiertas Otros porque Entienden Correctamente Que es imposible Establecer Un mecanismo A través Del Congreso Burlando Así El ordenamiento Constitucional Que es el que Le da cabida Al propio Congreso Para que pueda Producir Leyes Normas Y así Transformar Normas Teniendo Una base De vinculación El régimen O control Constitucional Que atañe A todo el orden De la vida Jurídica Del pueblo Dominicano Un subsector Porque es más Pequeño Que el que Entiende Claramente Que debemos Respetar El orden Constitucional De la república Y el orden Que a la fecha Es la combinación Perfecta De una ley De partido Que describa Cómo va a vivir Los partidos Frente al estado Y de este Frente a los ciudadanos Y cómo los ciudadanos Pertenecen a un partido Que suponemos Tiene una línea Política E ideales Políticos Comunes Cuyos intereses Procuran Alcanzar el poder Y así Definitivamente A través de esta herramienta Organizar también El gasto O inversión De los partidos Francis ¿Cómo se atreve? Es decir Han sacado Todo lo importante Para la vida Nacional Y lo han llevado A un corral Al país Entero Corral Que ha diseñado Un equipo De un partido Que es parte Del sistema General De partido De la república Dominicana Para ponernos En vilo Al resto Que suponemos Es el consenso No la minoría La minoría Se va a integrar Se va a integrar Siempre En un estado Social Democrático Y de derecho A las mayorías ¿Cómo se atreve Una cámara Como una cámara Alta Como los senadores A siquiera Discutir Un proyecto Que viola La constitución Y violentando También la propia Constitución Quitan Un artículo ¿Cómo se atreven A violar La constitución Y seguir Campante Seguir Como si no Ha pasado nada Y seguirse postulando Y seguirse presentando Ante la opinión Pública Como grandes Honorables ¿Cómo se atreven A profanar La carta Madna Sinceramente No tienen Hiel No tienen Cachaza No tienen Escrúpulo Se están Acompañando De su gran amigo Y se están comiendo Cada uno Un tiburón Podrido Y no erutan Porque ¿Cómo se atreven En ese hemiciclo De la cámara Alta De la cámara De senado A presentar Un proyecto A modificar Un proyecto Que tanto La presentación Como la modificación Que le hacen Viola La constitución La misma Constitución Que ellos Mismos Elaboran ¿Qué persiguen Ellos Simplemente Llegar Al 20 En el mismo Caos A las elecciones Del 20 Que hubo En las elecciones Del 16 Un caos Para ellos En ese mar Turbulento Quedarse ahí Todos Y beneficiarse Dentro de ese De esa suciesa No quieren Nada limpio No quieren Nada diáfano Y ahora Como tienen Todos Buenas Opulencias Y buenos Recursos Cosa que no Pueden demostrar En ningún Tribunal Se sienten Seguros Entonces Bajo esas Normativas Para ello Comprar A quien Se le Antoja Y ponerlo De contrario De ellos Esa es una Situación Que agrava El sistema Democrático Del país El sistema De partido Donde está Basado La parte Democrática De nuestra Nación Se agrava Se daña Simplemente Por intereses Propios Por codicia Por avaricia Y no nos Vemos en los Ojos de Venezuela No nos Vemos ahí Parece que Estamos viviendo De espalda Esa realidad Donde el sistema Político Profanó Tanto La democracia De ese País Que ha llegado A esto A lo que hay Ahora Que no se sabe Ni lo que es Y el pueblo Sufriendo Todas las Calamidades Cosa que Nos puede Pasar a nosotros Ahorita Porque esta Incipiente Democracia Sumamente Débil Si el sistema De partido Lo siguen Destruyendo Por esa Avaricia Y esa Codicia Que tienen Simplemente No va a haber Un asidero Que fortalezca Que mantenga La poca Democracia Que nosotros Poseemos Mira La voz De la mañana Al reiterar Como Un llamado A la sociedad A través De nuestro Programa De que Entienda Que no podemos Seguir siendo Indiferentes De alguna Forma El pueblo Tiene que Mandarle Un mensaje A sus Representantes Allá En el Congreso Y como Hemos Dicho Las Legislaciones Presuponen Conllevan El interés General No el Particular Y de un Subsector Porque Podríamos Hablar de un Sector Que es el PLD Y el Subsector Integrado En ese Minúsculo Grupo Que pretende Desaforrar Por completo El sistema De partido Entender Y mandarle El mensaje Que no estamos Conforme Con el ejercicio Que ellos Ejercen Por razones Obvias De un Comportamiento Atrevido Abieso Irrespetuoso Irresponsable De sus De sus De sus Responsabilidades Un pánico Que sería Un pánico Que sería una locura Entiéndanme Es lo que procura La voz De la mañana Para establecer Un criterio Claro Diáfano De que se impone El control Constitucional Frente Al minúsculo Grupo Que pretende Transformar Estamos en mayo Mes de las madres Y aquí En la óptica Máxima visión Estamos regalando 85 monturas Si 85 monturas Gratis Para ti mamá Venga Que aquí está La suya Porque mamá Se lo merece 85 monturas Gratis Todos los días De 8 de la mañana A 6 de la tarde Y algo muy importante Si cometiste el error De ir a otra óptica Y tus lentes Están mal hechos Aquí en óptica Máxima visión Por este mes Te hacemos unos nuevos Y sin tener que pagarlos Les recordamos Que estas ofertas También benefician A los padres Estamos aquí Óptica Máxima visión Frente al supermercado Gran Porvenir Palmares Te regala La compra del año Para mamá Ven Participa Y gana 12 meses De compras Para 10 ganadoras Por cada 500 pesos De compras Con tu tarjeta Club Puntos Recibes un boleto Y participa Y participa Y llévate tu compra Porque son 12 meses De compras Para 10 ganadoras Supermercado Palmares El verdadero ahorro El verdadero ahorro Después de 20 años Discoteca Yudul De San Francisco Presenta Viernes 25 de mayo En exclusiva El reencuentro De Josie Esteban Ringo Martí La Patrulla 15 La Patrulla 15 La Patrulla 15 Junto a la Patrulla 15 El Chaval de la Mañana Háblame de ti Viernes 25 de mayo En Yudul El mejor fiestón Para celebrar El Día de las Madres Reserva ya Al 809 258 10 00 Y al 809 763 50 21 La segunda carrera puntuable Del gran campeonato Tauro Turbo De Moto Velocidad Tiene fecha Domingo 20 de mayo Ruge en las máquinas Domingo 20 de mayo En Agua Randi Interpretamos cada emoción De nuestro pueblo Porque en cada temporada Damos lo mejor de nosotros Ya sea en nuestras pasiones Por el deporte Amor por el trabajo Y orgullosos de la generosidad De las entrañas De nuestra tierra Por eso ponemos a tu disposición Agua limpia Y pura Tratada con los más sofisticados Equipos En moderna planta De tratamiento Ahora presentando Nuestro nuevo galón Que conserva el producto Aún más saludable Porque estamos comprometidos Con preservar el medio ambiente Garantizando así El futuro De las nuevas generaciones Porque en Agua Randi Somos el pueblo 809-290-3236 Agua Randi La número uno En calidad Las madres son el soporte De la sociedad Y la garantía De la sobriedad Por eso y mucho más Supermercado Almanzar La premia La premia Con grandes especiales Y precios incomparables Ven y comprueba Que mamá Y supermercado Almanzar Están aliado En el amor Y los precios bajos Regalos Regalos Y precios bajos Para mamá Y toda la familia Supermercado Almanzar Calle principal Número 34A Las Guaranas Residencial Ana Silvia II Apartamentos semiamueblados Desde 115 metros Terminación en primera Estufa Extractor de grasa Calentador Aire acondicionado Dos parqueos Por apartamentos Entre otras facilidades Un proyecto Totalmente cerrado Donde se combina La calidad Y la seguridad Separa el tuyo Con solo 100 mil pesos Financiamiento disponible Residencial Ana Silvia II Urbanización Neftalí 1 San Francisco El Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES Como parte integral Del proyecto República Digital Pone en funcionamiento Su ventanilla virtual De servicios online En donde encontrarás 32 servicios en línea En el área de MIPIMES Hidrocarburos Y almacenes generales De depósito Entra a www.mic.gov.do Desde tu computadora Celular o tableta Sin tener que hacer Filas ni tapones Desde tu casa U oficina Ahorrando tiempo Y dinero Con el lanzamiento De esta plataforma Digital de servicios El Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES Continúa trabajando Para fomentar El desarrollo De las micro Pequeñas y medianas Empresas La creación De nuevos empleos El estímulo Y aprovechamiento De nuevas tecnologías Y el avance Del país Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES Gracias por continuar Con nosotros En De Mañana Y aquí estamos Francis Tempranito Y hay un tema Bien candente Que es el tema Del pelotero Robinson Cano Que pena Y mira Francis El 44% De los peloteros Dominicanos Que están en Grandes Ligas Este Este De todas las pruebas El 44% De los positivos Salen dominicanos No porque sean más Sino que Se vislumbra Una persecución Más estrecha Hacia los peloteros Dominicanos Sobre lo que es El dopaje Y eso Que luego Vamos a estar Hablando un poquito Pero si se aplica A una medicina Para un fin Y una afección Del momento No con el objetivo Bueno Eso es así Tiene muchas aristas Por ejemplo No es No es Entendible Que solamente El 13% De dopaje Sean de los peloteros Norteamericanos Ya de eso Vamos a seguir hablando Porque ya Vladimir Ya se escucha la música En camino Ahí está Ahí está la música De Vladimir Paula Con las noticias Muy buenos días Vladimir De mañana De mañana Bueno Muchísimas gracias Fulvio Gracias por estar Con nosotros Aquí estamos Como todos los días Y los demás Aquí estoy desesperado Esperando tus noticias Ahí voy Fulvio Ahí voy Tranquilito Francis ya está aquí Francis ¿Cómo estás? Presente Qué bueno Qué bueno Bendiciones para ustedes Y para todos los nordestanos Miren Me informa El maestro Napoleón Hermano del ingeniero Ovalles También que fue ultimado Por el otro ingeniero agrónomo Que hoy serán ya Hoy es la vela final De su hermano Los rezos finales O la vela Como se le conoce En la comunidad Nueva Luz Así que hoy es la vela Del ingeniero Ovalles Ultimado Por otro ingeniero En medio de una discusión Por una pared Hoy en la comunidad De Nueva Luz Así que ahí está Invitación para todos Sus amigos Miren Entrando en materia De noticias Ya rápidamente En el ámbito Internacional Más de 50 Palestinos Muertos Durante protesta Los manifestantes Rechazan La inauguración De la embajada De los Estados Unidos En Israel Unas 52 personas Han fallecido Durante las violentas Protestas Increíble Señores Miren esto Por allá Como esas manifestaciones Han cobrado las vidas Ya de 52 personas Y todo esto Rechazando La inauguración De la embajada De los Estados Unidos En Israel Ahí vemos Las imágenes Señores Increíble Miren Continúa el caos Y las protestas En Nicaragua Más de 53 muertos Es el resultado De semanas De violentas Protestas En Nicaragua Contra el gobierno Que dirige Daniel Ortega A un día Que inicie El diálogo nacional Con el que se buscará Una salida A la crisis Política En ese país Escuchemos Me parece Pues perfecto Pero hay muchos Muchos más temas Que discutir en el país Sobre todo Las muertes Que sobre todo Derrama Y sobre todo Todavía la delincuencia Que está sucediendo En el país El caos Yo pienso que no Porque desde el momento Que se iba a hacer El diálogo El primer punto Era que cesara De reprimir A los estudiantes Y es cosa Que no se ha hecho Bueno señores Ahí está Miren esto Escuchen Cadena perpetua A Dominicana Que asesinó Dos niños En la ciudad De Nueva York Se trata De Jocelyn Ortega Fue hallada Culpable De asesinar Dos niños Que tenía Bajo su cuidado En la ciudad De Nueva York La condena Pasará El resto O la condenada El resto De su vida En prisión Vamos a escuchar Las declaraciones De Jocelyn Ortega Condenada Adelante Muchas personas Les hablas Pero Los dominicanos Todos los niños Todos los niños Con directo Y no perdón Ahí está Condenada A cadena Perpetua Vamos al ámbito Nacional Conternados Familiares Y vecinos De Dominicana Condenada A cadena Perpetua Aquí en el país Vamos a escuchar Sus declaraciones Adelante Porque ella era una mujer Trabajadora Y eficiente Aquí en su pueblo Pero imagínate Como usted se ruega Allá La familia Tiene tan condenada Con eso El viejo No quiere ver No quiere ver a nadie Ahí en la puerta Venía frecuentemente Ella al país Sí Ella llegó a venir Con esos niños Aquí Porque con tanto tiempo En Estados Unidos De ahí venir Uno no sabe El cambio De la persona Psicológicamente Que tenga Yo la conocí Desde jovencita Y ella era buena persona No sé qué Qué le pudo haber sucedido Que llegó a ese estado Ella venía frecuentemente Al país Ande su papá Sí El Tribunal Constitucional Anula disposición Obliga a mujer Divorciada Esperar los 10 meses Para casarse El Tribunal Constitucional Declaró nulo El artículo 35 De la ley de divorcio Que establece Que la mujer No podrá volver A casarse Si no 10 meses Después De que Este sea definitivo A menos que Su nuevo marido Sea el mismo De quien Se ha separado Mediante la sentencia Consideró Que la disposición De la norma Del 21 de mayo De 1937 Es contraria A la constitución La alta corte Acogió Una acción directa De inconstitucionalidad Incoada Por Ángel Mereci Mendoza Minier Contra la ordenanza Así que Ya no habrá Que esperar Esas mujeres Que se habían divorciado Y querían contraer Matrimonio De nuevo Con otra persona Tenían que esperar 10 meses No Ya eso se anuló La mujer Que se divorcia Puede volver A casarse Al otro día Ahí está De una vez Señores Bueno Miren Ya entrando En el ámbito Local Regional Varios Intoxicados En cenoví Por fumigación De parcelas De arroz En el hospital Mario Fernández Llegaron En el día de ayer Los estudiantes En total 14 Una maestra Y una conserje Vamos a escuchar Entonces Declaraciones Adelante No hemos comunicado Con salud pública O medio ambiente También tuvimos En comunicación Con la encargada De la zona De la parcela La agrónoma Para que nos ubicara La parcela Donde se tiró El líquido Para entonces Tomar Rendir un informe A secretaría Y a medio ambiente Nos sentimos Preocupados Ante la situación Porque en varias ocasiones Habíamos hecho Algunos encuentros Con medio ambiente Salud pública IAD En busca de una solución A esta problemática Que nos ha venido afectando Desde hace muchos años Hoy Nos encontramos Con esta situación Cuando llegamos al centro Echaron Pesticidas Como siempre Siempre se ha hablado De eso Siempre se ha hecho Reuniones Con los productores Se había llegado A un acuerdo De que eso pesticida Había que echarlo Después que se retiraran Los estudiantes Se había llegado Al acuerdo Que fueran después De las cuatro Pero cuando uno Menos se lo espera Ahí están los pesticidas Hasta que ocurrió esto Señores Ahí está Lamentable Esta información Miren Condenan La fumigación En inmediaciones De centro educativo Por allá En Cenoví Vamos a ver entonces Siguiendo Le Dándole Seguimiento A esta información Adelante Bueno Les pedimos Que miren A ver que van A resolver Con ese problema De esos productos Porque no podemos Arriesgar la vida De nuestros hijos Uno está en el trabajo Y uno está con el nerviosismo De que se le va a envenenar Se le va a envenenar Se le va a envenenar Se le va a morir Ya no aguantamos Más esta situación Que los dueños De parcela Cuando vayan A tirar el veneno Tienen que hacer Como en la comunidad De Colón Que en la comunidad De Colón Cuando van a tirar el veneno Le avisan un día Antes a la directora Para que la directora Suspenda la clase Entonces Si no Los tiran los sábados Y los domingos Los venenos Que tomen carta En el asunto Porque como pasó esto hoy Y estos niños Fueron afectados También puede ser Que hayan Varias personas Que aún no se sabe Todavía Tú sabes Eso es algo Que también uno puede perder Un niño de eso Puede perder la vida Sin darse cuenta Para ellos tirar ese veneno No tienen que suspender clase Ni pueden hacerlo Día de clase Ellos pueden hacer Eso un sábado O un domingo Que ellos saben Que no dan clase Pero eso Está arriesgando La vida de los niños Señores Así mismo es ¿Eh? ¿Qué dice entonces El director de agricultura Sobre lo que sucedió Por allá? Escuchemos El año pasado Debido a ese A esos problemas Que tuvimos Convocamos Una reunión Con María Brito Que es la La procuradora De medio ambiente Estaba el doctor Morissetti Estaban los demás Doctores De la regional De salud Y ahí llegamos A un acuerdo Que Se iban a aplicar El producto A las parcelas Los fines de semana Un técnico Investigando La persona Que aplicó El producto Y Que productos Fueron los que se aplicaron Para entonces Hacer un informe Llevarlo al medio ambiente Que es La institución Encargada De ya La parte Diríamos legal En caso de que Vayan a tomar La parte Para que eso Se lo sea Porque Nadie puede Alegar Indonancia Porque Ahí En ese Politécnico Lo hemos leído Tres veces Para tratar el caso Bueno Bueno señores Ahí está Miren Apresan Colombianos Acusados De asaltar Un mensajero Aquí en San Francisco De Macorís Y llevarle 20 mil dólares Así que Ahí están Los colombianos En momento En que eran Conducidos Luego de ser Apresados En Moca Vamos a escuchar La vocera Del comando Regional Noreste De la policía Y escuchemos También a Héctor Paulino Propietario De esa agencia De cambio Adelante Agente De nuestra Policía Nacional Adscrito Al departamento Del discrín Se trasladaron A la ciudad De Baní Donde apresaron A tres hombres De nacionalidad Colombiana Unos de los detenidos Era buscado Mediante una orden De arresto Por presuntamente Haber asaltado Al mensajero De la casa Una casa De cambio Ubicado Aquí en la calle Meya En San Francisco De Macorís Este hecho Ocurrió El 8 de marzo Él lo identificó Porque Él Merodeando El banco Ellos estaban En el banco Cuando estaba Haciendo Recibiendo Los dólares Y Prácticamente Lo había visto Porque Eran personas Que Realmente Eran raros Aquí en San Francisco De Macorís Bueno señores Ahí están Las declaraciones Miren Ratifican Prisión preventiva Contra Marlon Martínez Así que Vamos a ver Entonces Esa información Ampliada Adelante No Ya el Ministerio Público Presenta Acusación Estamos A la espera De ver Si la parte Civil Se adhiera O no A la Acusación Del Ministerio Público Situación Esta Que no Ha realizado Hasta el momento No tenemos Conocimiento De la misma Y Ya nosotros Depositamos Nuestro equipo De defensa Y estamos Prestos El día 18 A conocer La audiencia preliminar Estamos Trabajando Para tomar Esta Decisión ¿Verdad? Señores Las declaraciones Verdad En torno A este Caso Miren Denuncian Deslizamiento De tierra En la Comunidad Del cercado Vamos a ver Estas imágenes Estuvimos por Allá En el día De ayer Y esto Es muy Preocupante Y peligroso Luego De la Escuela Del cercado Ahí En la Curva Hay Este Deslizamiento De tierra Que se ha Generado Y miren Esto Prácticamente Arropa Ya El carril Cuando se Viene bajando Y esto Representa Un gran Peligro Para los Conductores Miren Esto Señores Para los Conductores De vehículos Impactante El momento En que Verdad Eso se Produce Debido a Ese Deslizamiento De tierra En la Comunidad Del cercado Así que Las autoridades Competentes El Cabildo De la Peña Creo que Le corresponde Verdad Limpiar El Cabildo De la Peña Vamos a Ver por Allá Si Enviamos Su equipo Pesado Para Mejorar Esta Situación Verdad Para Tratar Entonces De De Buscar Una Solución A esa Problemática Por allá En la Carretera Del cercado Después De la Escuela Ese Deslizamiento De Tierra Atenta Contra La Vida La Seguridad De Los Conductores Miren Señores Corrigen Problemática De Aguas Sancadas En La Calle Sánchez Un Aplauso Entonces Que Bueno Lo Que Buscamos De Mañana Le dio Seguimiento A Esto A Esta Problemática Durante Todos Estos Días Y Ayer Llamábamos A las Autoridades Lo Que Se Busca Es Esto Señores Nosotros Ser Los Portavoces Presentar Esas Denuncias Para Que Las Autoridades Que Quizás Muchos No Saben Puedan Ir A Solucionar Esto Que Bueno Interesantísimo Miren Acusa Acusado De Cortar Plátano Y Cacao En Jaya Niega Las Acusaciones En Su Contra Así Que Vamos A Ver Entonces Lo Que Dice Este Hombre Quien Está Acusado Se Trata De Felia Antonio Santana Dice Que No Que No Es Él Y Hay Una Problemática Con Esos Terrenos Escuchemos Esos Plátanos Que Cortaron Este Cacao No Yo Tenía Más De 15 Días Que No Iba Jaya Por El Problema Que Estoy Preparando Unos Muchachitos Que Van A Estados Unidos Una A Representar La Bandera Dominicana Que Están En Olimpia Y Yo Soy Técnico En Deporte En El Área De Béisbol Ellos Mimos Como Ustedes Cree Para Hacerme Una Acusación Es Que Había En La Cancha Arriba Yo El Domingo Y La Cortaron Nueva No Se En La Finca Nosotros De Lenea Se Cortaron Más De 100 Mil Plátanos Eso No He Sido Yo Lo Que Pasa Que Ellos Quieren Seguir Robando Bueno Ahí Está El Por Los Porque Los Camiones Que Sacan Materiales De La Mina De Esa Comunidad Así Que En Los Bracitos Señores Se Fueron A La Protesta En El Día De Ayer Bloquearon El Camino Ahí Vemos Las Imágenes De Lo Que Ocurrió Por Allá Ahí Están Parte De Lo Que Ocurrió Increíble Señores Ahí Vemos Incluso Miren Como Bloquearon Esa Vía Eso Fue La Comunidad De Los Bracitos Y Todo Esto Porque Los Camiones Por Allá Han Dañado El Camino Que Comunica Que Dirigen Esa Comunidad Ahí Están Las Imágenes Miren Vamos A ver Entonces Las Declaraciones De Que Nos Dice Bueno Ahí Están Verdad Las Imágenes De Lo Que Ocurrió Por Allá Los Bracitos Golpean Seguridad Del Mercado En San Francisco de Macorís Denuncia Mercaderes Se Autoroban Así Que Vamos A Escuchar Las Declaraciones De José Rafael Valerio Golpeado Adelante Diciendo Que Todos Los Serenos Eran Ladrones Y Yo Esa Palabra No Se La Permitido A Nadie Nunca Yo No Tenía Nada En La Mano Una Piña La Piña Estaba El Dueño De Los Pollos Ahí Que También Un Apoyador De Una Bandita De Ladrones Padre Sin Famar Y Del Síndico Y Del Administrador Del Mercado Ellos Mismos Se Roban Los Pollos Uno Con Otro Cuando Llega El Dueño Los Pollos Nadie Fue Y Dicen Que Fue Los Serenos Que Estaban Ahí A Mi No Me Pertenece Esa Area Pero Me Puso A Mi Para Que Le Chequeara El Robo Que Estaban Haciendo Los Que Rompieron El Candado El Área De Los Mismos Polleros Son Los Que Se Roban Uno Con Otro Que Son Una Bandita De Ladrones Y Se Quillaron Conmigo Porque Yo Lo Descubría Todito Y Le Dije Que Los Ladrones Ahí Que Lo Vamos a Buscar Si Ellos Fue Lo Que Me Golpearon Y Por eso Estaban Quillado Conmigo Sin Motivo Ninguno Bueno Miren Manuel Moya Marte Quien Ultimó De 25 Estocada Su Esposa El Pasado Año En el 2017 La Nombrada María Del Carmen Martínez Jerónimo Bueno La Maestra Que Fue Ultimada Cuchillada Vamos A Escuchar Declaraciones Adelante En Consecuencia Se Condena La pena De 20 Años De De Mayor A Ser Cumpidos En El Centro De Convención Y Rehabilitación Vista Valle De Esta Ciudad Consecuencia De Diputado De La Defensoría Pública Tercero Martínez La Conexión Que Es Consecuencia De Misión Prolectiva Renovada El 7 De Fe De Año Miren Señores Apresan Es Ciscal De Samaná Declarado En Rebeldía Robert Justo Bobadilla Fue Arrestado La Mañana De Ayer Después De Ser Declarado En Rebeldía Por El Caso Que Se Le Sigue Por El Acoso Sexual En Perjuicio De Varias Empleadas Y Usuarias De Esa Dependencia Así Que Ahí Están Las Imágenes Y Vamos A Escuchar Entonces Declaraciones Adelante Esa Medida De Coerción Debe Ser Fijada A La Mayor Brevedad Y Obviamente Allá Estaremos Representando Las Víctimas Apoyando La Solicitud Del Ministerio Público Toda Vez Que Este Ciudadano Ha Dado Muestras De Que No Tiene Intención No Ha Tenido En Ningún Momento Intención De Ser Sometido A La Justicia Yo Creo Que Es un Mensaje Que Debe Llegarle A Todo Ciudadano De Que Nadie Está Al Margen De La ley Y Que Evidentemente El Debe De La Inocencia Que Le Está Proclamando Pues Que La Debe De Presentar Allí En El Tribunal Exactamente Así Es Debe De Demostrarlo Ante Los Tribunales Esa Inocencia No Debe Haber Vaca Sagrada Miren El agua Número Uno En Consumo De Todos Los Nordestanos Es Agua Randi Lar 100% Purificada Con Sistema Osmosis Tan Dominicana Como Tú Comuníquese Con Nosotros Al Teléfono Que Aparece En Pantalla Para Servicio A Domicilio La Número Uno En Consumo En Preferencia De Todos Los Nordestanos Es Agua Randi Lar Bendiciones No Hay Tiempo Para Más Hermanos Del Alma Vuelvo Con Usted Al Estudio Muchísimas Gracias Gladys Por Este Parte Noticioso Antes De Entrar En Detalles Hoy Me Siento Sumamente Feliz En Darle La Bienvenida A Nuestra Raquel Ortega Porque Viene Vestida De Ver Verde Con La Marcha Verde Protesta Se ha vuelto Nada O sea Que Todos Los Verdes Son De La Marcha Se ha vuelto Nada Ese Si Es El Verde Pánico Aquí Te Dejamos Entrar Aquí Te Dejamos Entrar Con La Me Dejados Dejamos 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 Que Saludos A los Que Se Llaman Santa Gema Hoy Es Día De Santa Gema Galgani Así Que A todas Las Que Lleven Por Hombres Gema Bendiciones En Su día El Bloque De Noticia Amplísimo Como Siempre Importante Información La Internacional Raquel Lo Que Está Pasando En Israel En Palestina Pasan la embajada de Tel Aviv de Estados Unidos, la embajada norteamericana que estaba en Tel Aviv, la pasan a Jerusalén. Jerusalén es considerada una ciudad de todos los musulmanes, una ciudad santa, una ciudad donde están los cristianos, los musulmanes, todas las religiones principales que surgieron. Entonces, los palestinos, señores, en protesta, más de 50 muertos. Algunas partes noticiosas hablan de 60, otros hablan de 50. Es lamentable que esto esté pasando. Y mientras esto sucedía, Donald Trump y su gente estaban celebrando ese traslado de esa embajada a Jerusalén. Mientras esto sucedía, que esto ha sido muy criticado en todos los medios, en todas las redes del mundo. Ahora, estos 50 palestinos que han muerto bajo estas condiciones, si hubiesen sido israelíos, hubiesen sido norteamericanos, yo te aseguro a ti que estuviera quemándose el mundo, en todas las partes noticiosas del mundo. Pero son palestinos y apenas las noticias salen en algunos lugares. Tenía que ser a quien de mañana que saliera. Otra convulsión se registra de alrededor de 50 es en Nicaragua. 53 muertos. Qué pena que tengamos todavía en esta época países que no entiendan y sigan encerrados sus presidentes, en que deben de cambiar de rumbo. Es el pueblo que se está manifestando en Nicaragua, que tiene una presidencia democrática, pero sostenida en una misma familia, con presidente y vicepresidenta, la esposa. Es decir, allá no hay primera dama. Allá lo que hay es una vicepresidenta, que es la primera dama del propio país. 21 años. Es decir, que caramba. Y cuando hacemos este contraste, pensar en la actitud cerrada de algunos presidentes, miren Venezuela, y aquí no se está viviendo una situación así porque no hemos reaccionado, pero muchas de las cosas que vemos que actúa el Estado es como imposición, no por el consenso. Y eso hay que ponerle atención para que aquí no llegue lo que está pasando en Nicaragua. Y el mundo se entretiene con otros temas también, muy vanidades, con la realeza, con moda. Parece que el director no manejó la parte de Nicaragua. ¿Cómo fue? Bueno, puso Palestina todavía. Ah, bueno. Entonces, mientras muere gente en Palestina, mientras muere gente en Nicaragua y muchísimos otros lugares del mundo, hay otro sector muy grande y las cadenas, grandes cadenas de medios de comunicación internacional, pues hablando de realeza y de boda. Es como una discotomía muy grande y una realidad muy dispareja, mientras mucha gente muere por un lado, por otro lado, celebrando las banalidades, la boda, el glamour, todos esos detalles. Bueno, pero aquí en República Dominicana, señores, hay noticias interesantísimas, muchas. Por ejemplo, la del fiscal de Samaná, que fue declarado en rebeldía, el Robert Justo Bobadilla, que fue arrestado ayer después de ser declarado en rebeldía. Él ha sido acusado de haber realizado acoso sexual a varias mujeres, varias de sus empleadas. Pero eso no es la primera vez que se hacen estas denuncias, pero ojalá y que cada vez sean las menos. Y se da mucho en el ámbito laboral, se ha dicho siempre y ha habido evidencia de eso. Muchos jefes que quieren abusar de la confianza y del empleado que está por debajo de él. Entonces, en algunos casos les obligan, en otros ellas ceden. Eso es la realidad. En este caso ha sido acoso sexual. Las mujeres se han enfantalonado, han puesto la denuncia y ahí está arrestado. Ojalá entonces las consecuencias sean de la igual malitud del hecho, sobre todo. Para que no se repite que se manden señales claras de que somos diferentes, tienes rango mayor pero tú no me puedes, tienes que respetar la dignidad mía como empleada. Que estoy por debajo de ti, soy su materna, pero tienes que respetarme por igual como seres humanos. Y se da en todos los escenarios esto. Por otra parte, Raquel, una información que viene desde Estados Unidos. La dominicana que fue acusada de matar a dos niños que estaban bajo su custodia, que estaban con ella, como ella era prácticamente la segunda madre que lo cuidaba desde muy temprano, fue condenada a cadena perpetua, condenada a cadena perpetua. Este juicio se le siguió en toda la nación de Estados Unidos, estaban siguiendo. Y qué lamentable que una dominicana esté involucrada en este caso tan bochornoso. Bueno. Y la justicia norteamericana... Era la de España. Sí. También. La justicia norteamericana... Pero esa dice que es de origen haitiano. Vivían aquí su familia. Pero óyeme, a cadena perpetua, ahí ya... Algo interesante... El pobre viejo no quiere ni se quiera hablar de eso. Algo interesante es que el Tribunal Constitucional declara inconstitucional esa parte en que la ley de divorcio establece un control de que la mujer no se case inmediatamente, sino a partir de los nueve meses. Esto hay que entenderlo. Es muy común que mujeres tengan una unión en proporciones irregulares y que decida abandonar esa relación e irse con una pareja en la que quiere formar un hogar. Pero que resulta, muchas veces terminan llegando al matrimonio embarazadas y no lo saben. Y eso crea un trastorno en el mismo seno de ese nuevo matrimonio, puesto que, no obstante, saber que abandona un hogar para irse a otro, o en el sentido normal, una relación que se rompe y ella decide rehacer su vida, es con el objeto de que ese hijo nazca y sea reconocido por el que es verdaderamente su padre. Pero nada, ahí vamos avanzando en orientar y a definir la posibilidad de la libertad de la mujer de poderse casar inmediatamente. Bueno, también damos seguimiento, por supuesto, al caso de Emily Peguero. Se conoció medida de revisión nueva vez a Marlon Martínez. Hay otro elemento, otro ingrediente que se suma a esto. Ahora él dice, jóvenes, que fue un aborto, que no fue un asesinato. Cada vez, en cada revisión, le ratificaron las medidas. Entonces, este otro elemento que se añade, y cada vez, vamos a escuchar en cada caso, cada visita a la fiscalía, entonces, un elemento nuevo. El útero lacerado, perforado, las partes del feto rotas. Pero sencillo, el golpe en la cabeza. Sencillo, aquí está prohibido constitucionalmente. No, pero fue... El aborto. El aborto. Y el hecho de que se intervenga un ser humano, sin usted tener las herramientas y sin las condiciones, y sobre todo, la voluntad de la madre de abortar. Porque ahí se ve que había involunt... Ahí se estaba obligando. Es la causa de la muerte. ¿Es un crimen? El viernes se va a conocer... Es un crimen. A Marlon, el viernes. Sí. Porque ellos están revisando sus medidas cada momento. Constantemente. Tratando de evadir... Tratando de evadir... Y agregar elementos nuevos. Correcto. Están tratando de desviar un poco de un lienzo. Mira, Fulvio, se da un elemento importante, un crítico en Zenobí, con los pesticidas y el manejo de la producción. Y yo digo, producción versus desarrollo humano de la propia comunidad circundante, del área productiva de las ciudades. Por eso es que es importante entender que los pueblos deben de tener políticas claras, tanto del área de producción como el área urbanística. Mira, Francis, eso es sumamente peligroso. El producto que se usa, o parte de los productos de los pesticidas que se usan en la etapa de floración del arroz, son productos fosforados. Estos productos fosforados son cancerígenos. Inhiben la colinaterasa, que es la enzima que trabaja sobre la acetilcolina, que es la responsable del sistema nervioso. Entonces, inmediatamente los estudiantes o cualquier persona es sometida a este tipo de producto, el sistema nervioso se les descontrola. Ahora, al ser productos cancerígenos, son productos mutágenos, que causan mutaciones en los genes. ¿Pero no se le va inmediatamente? No, 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 no. Es que no se degrada. Entra al cuerpo por la piel, por la vista, por la parte respiratoria, y se acumula en el cuerpo. Dios mío. Esas niñas que están sometidas a esos productos en esa zona, simplemente mañana pueden tener niños, niñas totalmente mutados, sin un brazo, sin los dos brazos, con problemas mutágenos. Contrasta que la sociedad que vive al lado de la producción se ve constantemente afectada. Entonces, hay que buscar una vía, una salida. Lo grave de esto, Francis, es la ignorancia. Bueno. Los mismos estudiantes, los mismos profesores, la misma comunidad, y el mismo ministerio, Francis, el mismo ministerio, tanto de medio ambiente como... Pero el de medio ambiente ahora está comandado por el que le vende los productos. Por el mismo ministerio de agricultura, la misma cosa. La declaración de las personas afectadas, decían. Sinceramente. Nos hemos reunido con las autoridades en innumerables ocasiones, decían. Las jóvenes que hablaron a la prensa, afectadas, que estuvieron en el hospital recibiendo los medicamentos. Nos hemos reunido, nos hemos coordinado que hagan estos procesos de fumigación, que los hagan en horario de no docencia, y como quiera los violan. Que salud pública... Pero también, Francis. Que salud pública se emplee en restablecer la salud de esta comunidad, que en los próximos días haya un advenimiento entre ambos sectores, entre el sector productivo y las autoridades, para reducir el impacto en esa comunidad. Estamos con Xenovic. Y debemos de buscar una salida, porque es que debe de ir de la mano producción y vida. Sí. Hay muchísimos productos que se pueden usar que no tienen esos efectos. Pero no lo vende el director del ministro de medio ambiente. Una contradicción grande. Bueno, a diferencia de ese producto que tú bien explicas, Fulvio, que no se puede, entonces, regenerar dentro de manera positiva la vida, sino que te causa... Causan problemas en la genética. Claro, te puede causar caucas. Haciendo la diferencia, la furosemide, que fue este diurético de ASA, según dicen los expertos, pastillas para eliminar el agua, que impide que el cuerpo lo absorba demasiado. O sea, este producto, este medicamento, entonces, sí provoca que se elimine de todo lo que usted consume. Este fue el producto que utilizó Robinson Cano y que fue sancionado en el día de ayer con 80 juegos, no podrá jugar 80 juegos y perderá alrededor de 12 millones de dólares. Una vergüenza. Uno de los mejores peloteros del mundo. Una vergüenza. Nuestro pelotero sigue dando de qué hablar y de qué manera. Hay un contacto. Vamos a recibirlo. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Quién nos habla? José Brito. Bien, ya José. Adelante. Voy a decirle una pregunta. Sí. De candidato de aquí, de Niente Trujillo. Que sí, hay más elecciones, ya que sí. ¿Del candidato? El candidato de Niente Trujillo. Ah. Bueno, yo digo que es un plan de laboratorio. Se está haciendo un laboratorio con este candidato, porque en el fondo lo que refleja es que la gente está hastiada de la inseguridad y aspira a tener un reflejo de lo que fue el abuelo, que nosotros debemos de renegar siempre. Un dictador. Un dictador. Y es imposible que él asista. Eso es un bluff. Es imposible que él asista, porque para ser presidente, una persona que tiene doble nacionalidad, tiene que abandonar la nacionalidad norteamericana y haber residido con la condición de dominicano 10 años. Y él no tiene ninguna de las dos. Miren, yo no puedo irme sin antes comentar el apresamiento de tres nacionales colombianos que operan al parecer en República Dominicana de una forma y característica donde movilizaron dos vehículos, el vehículo, un vehículo, un carro y un motor para acometer el hecho del mensajero de los paulinos, de Héctor Paulino, y fue atracado justo en el momento que entraba a la institución para la cual él trabaja. Señores, ¿se dan cuenta lo que es tener una frontera abierta? Las fronteras son peligrosas porque no solamente entra por ahí o sale por ahí lo que es bueno, como las transacciones de productos constantemente. También entra lo malo. Y muchos de estos entran libremente como turistas, se quedan aquí y no hay un control migratorio que ellos tienen más experiencia que nosotros en temas del tivo. Peligroso. Yo diría que hay que sacar a esa gente inmediatamente del país y mandárselo a su país. Y que no regresen más. O buscar una condena ejemplar. Claro. Bueno, nos vamos a la pausa con esto. Tornamos de una vez con más. Estamos en mayo, mes de las madres. Y aquí, en la óptica máxima visión, estamos regalando 85 monturas. Sí, 85 monturas gratis para ti, mamá. Venga, que aquí está la suya. Porque mamá se lo merece 85 monturas gratis todos los días, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y algo muy importante. Si cometiste el error de ir a otra óptica y tus lentes están mal hechos, aquí en Óptica Máxima Visión por este mes, te hacemos unos nuevos y sin tener que pagarlos. Les recordamos que estas ofertas también benefician a los padres. Estamos aquí, Óptica Máxima Visión, frente al supermercado Gran Porvenir. Residencial Ana Silvia II, apartamentos semiamueblados desde 115 metros, terminación en primera, estufa, extractor de grasa, calentador, aire acondicionado, dos parqueos por apartamentos, entre otras facilidades. Un proyecto totalmente cerrado, donde se combina la calidad y la seguridad. La seguridad separa el tuyo con solo 100 mil pesos. Financiamiento disponible. Residencial Ana Silvia II. Urbanización Neftalí I, San Francisco de Macorís. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, como parte integral del proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online, en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de MIPIMES, hidrocarburos y almacenes generales de depósito. Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora, celular o tableta, sin tener que hacer filas ni tapones, desde tu casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero. Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, la creación de nuevos empleos, el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Como un regalo para las madres, Palmares Mall te invita a nuestro Cooking Show para Mamá, con el reconocido chef internacional Marco González, de la cadena de restaurantes NOA. Miércoles 23 de mayo a las 6 de la tarde en el segundo nivel de Palmares Mall. Totalmente gratis. Para más información, 809-588-3900. Y en nuestras redes sociales, Cupo Limitado. En el mes de las madres, llévate lo que quieras en la decimotercera Feria del Hogar a la VER. De manera fácil y con financiamiento, hasta 48 meses para pagar. Utiliza tu tarjeta Feria del Hogar o solicita tu crédito de feria y compra los regalos de mamá. Llévatelo, llévatelo, llévatelo todo. Aprovecha un 8% de descuento, más descuentos adicionales en los comercios afiliados y llévatelo todo. Para más información, llámanos al 809-200-1244. Y en las redes sociales, a la VER RD. Llévatelo, llévatelo, llévatelo todo. A la VER, asociados con el servicio. Durante décadas, hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores. En tecnología aplicada a la salud, tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral. Centro médico Doctor Ovalle, su salud y manos expertas. Calle San Francisco, esquina Infer, teléfono 809-588-2596, San Francisco de Macorís. Nutri Beauty Med Spa, centro de medicina estética y nutrición. Contamos con un staff de médicos estéticos y nutriólogas expertas en terapias, antienvejecimiento y demoldeamiento corporal sin bisturí. Te ofrecemos nutrición, tratamiento para estrías y celulitis y manchas, botox, misoterapia, radiofrecuencia, ultracavitación, hidrolipoclasia. Contamos con los equipos más modernos de la región y todas las terapias vanguardistas en la medicina estética. Para más información, 809-244-0028. Nutri Beauty Med Spa. Nutri Beauty Med Spa. Nutri Beauty Med Spa. Palmares te regala la compra del año para mamá. Ven, participa y gana 12 meses de compras para 10 ganadoras. Por cada 500 pesos de compras con tu tarjeta Club Puntos recibes un boleto y participa Ven y llévate tu compra porque son 12 meses de compras para 10 ganadoras Supermercado Palmares, el verdadero ahorro Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana, como debo agradecer a Siana Siana es donde vestir a la moda cuesta menos, mi outfit de cada día es gracias a Siana Esta blusa espectacular, con este verde que se ve más encendido en la pantalla Es un poquito más apagado, más oscuro en persona Entonces lo pueden ver luego, seguirlo La marcha verde En las redes sociales me encuentran como Raquel Ortega O R.OrtegaLopez25 Así me encuentran en las redes sociales y podrán ver el outfit completo Les recuerdo que estamos en la calle Ercamen, esquina Papi Olivier Y en el teléfono 809-588-2395 Vaya a disfrutar de nuestra nueva mercancía que nos ha llegado Y esta es parte de Siana, donde vestir a la moda cuesta menos Raquel, y ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces Para todos esos vertederos que hay, cero moscas, cero malos olores Eso parece como imposible, pero es posible con los microorganismos eficaces Atención la zona hotelera, sus cocinas para que luzcan sin moscas y sin malos olores También a las granjas de cerdo, de pollo, de gallina, ganadera, cero malos olores y cero moscas Usted lo puede tener totalmente controlado con los microorganismos eficaces Llame a José Elías Vargas al 829-275-1120 Y sea responsable, desarrolle su empresa amigable con el medio ambiente Bueno, amigable con el medio ambiente, su salud, eso son nature La clínica que trata sus afecciones de salud de forma natural Aplicando la terapia del dolor, ozonoterapia, quisionología aplicada y otros tantos procedimientos El doctor José Tejada junto a un equipo de profesionales del área de la salud les espera Estamos ubicados en Plaza Caribbean, segundo nivel, módulo 29 Eso es en la avenida Antonio Guzmán Fernández Y con su teléfono 809-294-6426 Ya saben, son nature Bueno, también recordarles el Centro de Medicina Estética y Nutrición Nutri Beauty, distribuidor exclusivo de los productos BioNature Organic Skin Care 829-497-9091 Para mayor información nos encuentra en la calle San Francisco entre José Reyes e Inver Ahí estamos, Nutri Beauty, Centro de Medicina Estética y Nutrición Si quieres tener unos ojos bien cuidados y también verte bien Con las mejores monturas que se acomodan hacia tu contorno facial Óptica máxima visión Solo marca, solo prestigio Los mejores equipos de alta tecnología Los mejores profesionales Usted lo consigue en óptica máxima visión Calle Castillo, esquina La Cruz En el teléfono 809-588-7675 Óptica máxima visión Solo marcas, solo prestigio Bueno, Supermercado Almanzar en Las Guaranas Les recuerda Que ya no tiene que salir de Las Guaranas Para usted encontrar lo que busca en un supermercado Porque ellos lo tienen todo Y ya saben que las madres Allí en Supermercado Almanzar Encuentran todo lo que usted busca para agradar a su madre Este mes de mayo Que es el día de las madres El mes de las flores En fin, Supermercado Almanzar en Las Guaranas Lo tiene todo Ya lo ven Electrodomésticos, regalos En fin, todo lo que he cuidado personal En fechas tan importantes como las madres Estamos en la calle principal 34A Las Guaranas Aceptamos tarjeta Solidaridad Y estamos ya de madre Así es Bueno, hoy es un día histórico Recordarlo Es justo Un día como hoy Pero en el 1942 Un 16 de mayo 1942 Se emitió el primer voto femenino Esto fue en la elección presidencial de nuestra república Con esta medida se logró entonces Darle la importancia a las féminas A las mujeres, a nosotras Sobre todo en la participación El ejercicio de la democracia Y en poder elegir Quienes puedan dirigir los destinos de nuestra nación La Abigail Mejía fue quien tuvo la bandera Llevó la bandera en sus manos La bandera de la lucha Para que fuese realidad este ejercicio ciudadano De que las mujeres también pudieran votar Pero no fue sino hasta el 1776 Que en Nueva Jersey, en Estados Unidos Se realizó el primer voto Ya un poco más adelante En Oceania en 1838 Y así sucesivamente en cada país Fue realizándose este ejercicio Aquí en República Dominicana Reitero 1942 Un 16 de mayo Y hoy lo recordamos Este ejercicio ¿De qué nos ha servido a las mujeres? Poner y aportar ese voto Cuando somos mayorías Electoras Pero también las puertas Se nos han cerrado a la mayoría Aunque hay algunas Que han abierto a la fuerza Con puro conocimiento Y ejercicio Para poder ser opción De ser elector De ser personas Que puedan elegir por ellas Candidatas Y hoy día tenemos diputadas Senadoras Tenemos mujeres involucradas En el ejercicio político Y qué bueno Hemos tenido en el mundo Presidenta de Repúblicas Entonces cada vez más Debe ir creciendo La participación De la mujer Por ser mayoría En cada Sobre todo aquí En República Dominicana Por ser la que confiamos En el hombre La que le damos La oportunidad Entonces con nuestro voto De dirigir De dirigir nuestros destinos Y no puede ser Si no es con El voto Y la participación De la mujer Por tanto cada vez Debe ser más De una forma De un criterio Responsable Bastante crítico Al momento de saber A quién elegimos Para luego entonces No tener el dolor de cabeza Cuatro años después De una mala decisión Y abogo Porque se vote Porque se aspire A más mujeres En cargos públicos Que se merezcan esto Por la capacidad Que ellas tengan Y podamos entonces Depositar la confianza En ellas También Yo estoy de acuerdo contigo Bueno ya llegamos Al momento Del tema central Pero antes Vamos a saludar A unas personas Que están en el whatsapp El número que termina 53B70 Que manda la foto De este niño hermoso Vamos a ver Que se llama Elian Elian Que hoy cumple cuatro añitos Y mirale el cuadro Pero bueno Elian Felicidades para Elian Cuatro añitos Ahí está Yanni de Arenoso Nos escribe Yanni una fiel televidente De nosotros Buenos días mis amores Saludos a Yanni Y a tu esposo Que Dios te bendiga Y a su esposo Anderson de Arenoso Siempre está en sintonía El número que termina 3224 también escribe Dice buenos días Raquel Fulvio Francis Para mi un placer Poder escucharles Cada mañana Gracias Nos alegra mucho Que lo digas Que bueno que estás en sintonía Es bueno que nos ponga el nombre Y de donde eres Para que te agreguemos A nuestro club de seguidores Aquí en el WhatsApp Cerramos este bloque Con Eduard Hernández De Jomo Bonito Dice Eduard Pero Eduard estaba perdido Y que es lo que pasa Dice Eduard Buenos días A todos los televidentes Y también a ustedes Que son nuestros comunicadores Por excelencia Hoy me pregunto Sobre las marchas Que se daban fuertemente Meses atrás Las marchas Llamadas marchas verdes Que han pasado de verde Con eso De marchas Son antipatrióticas No son nacionalistas No son marchas Para defender La dominicanidad De todos los dominicanos No defienden Nuestra esencia De ser dominicanos No dicen claramente Que es lo que quieren Con nuestra raza Solo Hablan Y hablan Del gobierno Necesitamos Que marchas verdes Sean más concretas Y profundas Estoy contigo Totalmente Eduard Hernández Ahora si Bueno Ya llegamos Al tiempo El tema central Que le toca A nuestro compañero Francis Rodríguez Escuchemos De mañana Gracias Julio Raquel Y amables televidentes Por estar cada mañana Con nosotros Mi tema Lo he definido ¿Quién Tocará El botón de pánico En República Dominicana? Porque En todos los órdenes Vemos un grado De violencia Y desenfreno En actuaciones Por parte De ciudadanos Cada uno En sus ámbitos Si hablamos De lo municipal Encontramos Muchísimas Situaciones Por las cuales Tenemos que preocuparnos Aunque hacen intentos De establecer Nuevo orden En lo municipal Sigue teniendo Incidencia Las actuaciones De quien dirige Y los órganos Que deben de ser El órgano Corrector O Normativo En el día de ayer Se dio Algo interesante En San Francisco De Macorís Supimos que La sala Capitular Se abocó A una Sesión Extraordinaria Para dar Paso A un proyecto De orden Nacional Llamado Dominicana Limpia Que a la fecha No he entendido Muy bien Pero recojo En mi Lógica De que es Un esfuerzo Del Estado Dominicano Para Afrontar Conjuntamente Con los ayuntamientos El problema Del aseo Recogida Disposición Final De la basura En los Vertederos O botaderos A cielo Abierto Que ciertamente Son Foco De Contaminación Y a la vez Como yo he llamado En otras ocasiones Son bombas De tiempo En la salubridad De los pueblos Que como el nuestro Tiene una incidencia Directa En el medio ambiente Y ecosistema Local San Francisco De Macoría Es una ciudad Cabecera De provincia Que aunque somos Tercera capital De la república Aún No se nos Reconoce Que somos Uno de los Pueblos O de las Comunidades Que tiene Un per Capital Más alto En la república Dominicana Producto De la Producción Circundante Agrícola Industrial Y empresarial Nos posiciona Como ciudadanos En mejor condiciones Que otros pueblos Que son Principales En la república Dominicana Pero quiero hablarle Directamente De este proyecto Que me preocupa Porque A todo este Plan Que en principio Entiendo Sería beneficioso Porque los Ayuntamientos Sabemos No poseen Los recursos Necesarios Ni económicos Ni humanos Ni en equipos Para afrontar Lo que es un Botadero Donde incluso San Francisco De Macorís Recibe La basura De distritos Municipales Que son propios Del municipio Pero también De otros Municipios Que no poseen En esa infraestructura Pues enhorabuena Podríamos decir En principio Pero me quejo De que no hemos tenido Una comunicación Clara Diáfana Por lo que se crea Un caos En la conciencia social De que es Que se trata Mientras ayer Se estaba dando El primer Picasso Diría yo Como institución Perdón Como institución La sala capitular Autorizaba Al alcalde De San Francisco De Macorís A evaluar Analizar Y posteriormente Firmar Así es que está Diseñada La resolución De ayer Pero que resulta Yo estando En Santo Domingo En mi oficio De abogado Debí de ir A la liga A gestionar Y canalizar Unos trabajos Ante Departamento Jurídico Y me topo Con La sorpresa Que allá Se estaba Firmando Y se encontraba El alcalde Nuestro Muy probablemente Firmando el acuerdo Como alcalde Mientras aquí Todavía se estaba Discutiendo La autorización A la firma Por eso Es que yo Planteo Quien Dará O tomará La iniciativa De punchar El botón De pánico En la república Dominicana Y yo planteo Aquí Fulvio que me Corrija En que beneficia Dominicana Limpia Directamente Cuando aquí Tenemos Ya Una empresa Que se debe Dedicar Y se le paga Para que se dedique A eso Que sea lo suficiente O no No sé Pero tenemos Una infraestructura Jurídica Que no entiende Que los pasos A negociar Tienen que venir Acompañados De un beneficio ¿Qué beneficio Encontramos? Porque nadie Nos lo ha explicado Fulvio Mira El plan De Dominicana Limpia Surge a raíz De que en el país Hay cerca De 300 y pico De botaderos Donde quiera Se arma Un incendio Y vamos entonces A regionalizarlo Eso es lo que plantea Dominicana Limpia Y desde El presupuesto Nacional Se le asigna Un presupuesto De 2 mil millones De dólares Para los próximos Dos años O tres años Para que se vayan Desenvolviendo Bajo ese concepto De regionalizar Y aportar Algunas maquinarias Necesarias En esos Vertederos regionales Para tecnificarlo Y poder Hacer de los Residuos sólidos Una Una verdadera Disposición No como hasta ahora Se hace Con tanta Contaminación Aquí va a entrar También la parte Empresarial Porque desde La parte Municipal Es prácticamente Imposible El costo De trabajar Una tonelada De residuos sólidos Ronda cerca De los 42 dólares Tonelada Pero somos Insuficientes Porque yo conozco Experiencia Que apenas alcanza Los 6 dólares O 7 dólares Porque no cuesta Tanto Si, si, si Es así Apenas Apenas se están Dedicando Porque no hay Más recursos Apenas se están Dedicando ¿Qué es lo que se necesita En esto? Ya se han hecho A través de algunas Universidades Estudios de caracterización De los residuos sólidos Bueno Vidrio Plástico Cartón Metales Yo te voy a plantear Eso es muy positivo Oye ¿Qué es lo que se quiere Buscar Francis? Es Económicamente Inviable Un vertedero Pequeño Para poder Tecnificarlo Bajo toda esta Estructura Obligatoriamente Tiene que ser Es decir Que vamos a tener Regionalizada La basura De la región Del nordeste En el vertedero De San Francisco De Macorís Pero con un manejo Pero oye De que manera Van a haber Estaciones de transferencias Que son las estaciones Donde se van a Recuperar Esos materiales Que son recuperables Como el vidrio El cartón El metal Los plásticos Y luego Llega al vertedero Una Una cantidad De materia Orgánica De residuos Sólidos Que se pueden Convertir En briquetas Que se pueden Usar en la planta De energía De Punta Catalina Y también El gas Que se puede Producir En la misma Estación En esa misma Parte Es que yo Planteo Si tenemos Claramente Que las prácticas En materia De basura Hoy día Y yo lo comprendo Así hace muchos años Mientras fui Parte de la Sala Capitular De que la basura No debe ser Un problema Para los ciudadanos Ni para el municipio Si no es la oportunidad De negocios Si Porque desde la basura Se obtienen Dentro de aquellas La briqueta La briqueta Para darle vida Al monstruo Ese que se está Construyendo De Punta Catalina El cartón Vidrio Plástico Metales Composo Abono Para la producción Gas natural En algo Tiene que Plantearse Que beneficia Entonces Como un retorno De la basura De la región El retorno Al municipio Y a los demás Municipios De la provincia Duarte Es por ello Que debemos Poner atención Ya la sala Dio el paso Y autoriza Al alcalde Pero Tenía que decirle Que me sorprendió Que ayer el alcalde Estaba firmando En la capital Mientras aquí Se estaba analizando Y planteando La autorización A mi me parece Que el firmó Primero De la autorización Eso en este país No puede sorprender Es verdad que no Hay siete vertederos Entonces Mira Hay que apuntar Antes de que yo continúe Este detalle Importantísimo Que a partir del 27 De junio Ya el mes que viene Entonces serán impactados Los siguientes lugares Con Dominicana Lim Santo Domingo Este San Francisco de Macorís Santiago Villa Altagracia Asa Verón Y Moca En principio Se había hablado también De Salcedo No sé por qué lo excluyeron De esta primera fase Que San Francisco de Macorís Puede aprovechar al máximo Los beneficios De la basura Y que no haya Tantas Confrontación Más bien Que trabajemos En posición real Hacia alcanzar objetivos Claros Beneficiosos Para la comunidad Reducción de impacto ambiental Es fundamental Es mi planteamiento Manejo adecuado De los recursos Que ofrece El vertedero En el reciclaje Aprovechamiento Pero sobre todo Combustible Y que eso se traduzca En beneficios Que se pueden Ir viendo En económico Para infraestructura Manejo Quien sabe ¿Por qué no nos hemos planteado Hacer de esa Negociación O de esa oportunidad De que se vaya Interviniendo entonces Callada Grande Con respecto A una sociedad Que circundante Vive allí Para coger Conciencia Sobre las soluciones De las problemáticas Municipales Hay un contacto Es decir Que nosotros Estamos en un país Donde el pánico Nos agobia Cuando hablamos Entonces Pasando al ámbito Nacional ¿Qué no está pasando Dominicanos Con este auge De la violencia Vamos a darlele paso A una llamada Buenos días Buenos días Buenos días Daniel De este lado Bendito Para ustedes Igual para ustedes El tema Están interesantísimos Todos Primeramente El de Ramsey Que sabe Que la constitución Le prohíbe Absolutamente Aspirar aquí Porque él no es dominicano Además viene De un dictador También La Recubrió De la basura Así como dice Francis Yo no me habito nunca Que antes de visitarse Y antes de Subirse a la sala Trabajé en el dictamito Siete años Francis Cuando tú fuiste Regidor Y no es Así que se hace El alcalde No viene A un Pobre Está Aunque sea solo Aunque sea el alcalde Perdón No tiene autoridad De ir a firmar Cosa solo Porque se supone Que allá hay regidores Y los regidores Allá no están de mal Así es Pero hay Gracias por su comentario Y por eso es que hablo De que Parece que eso estaba hablado Entonces Bueno No Los regidores Han hecho lo correcto El que se ha adelantado Es él Porque él nunca espera Es lo que tengo entendido Entonces Cuando hablamos De este botón De pánico Vivimos convulsionados Con las noticias A diario De violencia ¿Cómo es posible Que por un roce Le quiten la vida A una joven De 24 años Estudiante de medicina Frente a un casino En la capital Y herido Su novio ¿Y dónde está Ese animal? La capacidad de tolerancia Del ser humano Pero cuando vemos Que aquí Un individuo La mujer no tiene parámetros Para medir Quien se le acerca O con quien convive Deja entrar a su casa A un pendejo Vicioso Le viola el niño El papá de ese niño Ya le había violado La hermanita De 9 años Que era el ex De la De la individua Ella es uno monstruo Para mí Una loca Todos los hombres Que entraban ahí Violaban a la niña Es decir Y ella no se daba cuenta Era la única Y este animal De última generación ¿Cómo es posible Que haya en un individuo El ánimo De ir a donde Un niño de año y pico Y dejarlo Lo explotó Prácticamente Y aquí Las autoridades Se empeñan En establecer De una De una vida De un país A plenitud ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está el comportamiento De nosotros mismos? Por eso es que yo he dicho Que necesitamos ser intervenidos Por psicólogos Que nos explique Que es lo que nos está pasando En nuestra psiqui Y en nuestra forma de vida Pero después también caigo En que hay una Cierta violencia Desde el Estado En las instituciones públicas En un mal cumplimiento De las labores Donde ganan más otros Donde no hay política De salario Donde las oportunidades Aunque aquí se generan Supuestamente Cientos y pico De miles cada año De empleos Hay una distribución Precaria en el Estado Dominicano Donde no todo Lo vemos Ni participamos De esa De esa bonanza Que da la economía De la República Dominicana Que nos colocan Que nos colocan En estándares Muy importantes Y de estabilidad El 1% Es dueño Del 23% Y el 15% Es dueño Del 80% Todavía vivimos En aquella época Feodalista No hay equidad No hay equidad No hay equidad Entonces ¿Cómo es posible Y le hago la misma pregunta Que nosotros permitamos Que uno de los rublos Más importantes Para la economía Dominicana Que genera dólares Y euros Es el turismo Encontremos la capacidad De individuos Que puedan Ir a un recinto Vacacional Y atracar A 41 ciudadanos Extranjeros Y eso La autoridad Lo puede pasar Por alto O dos policías Atracando una banca O dos policías Atracando una banca ¿Qué es lo que nos está pasando Señores? Es por ello Que he dedicado Este día Para analizar Y pedir O clamar Que alguien Quien Se nos vamos a atrever A punchar El botón de pánico Porque una de las cosas Que establece El liderazgo Kaufman Que es un escritor Interesantísimo De las estrategias De mercado Habla claramente De la De la integración De la conciencia Del gerente O del ciudadano Que se emplea A plenitud A ejercer una función Que la principal Forma De ejercer El liderazgo Consciente O inconsciente Es cuando usted Reconoce Que andamos mal No hay garantías Y es por ello Que hablo De este botón De pánico Aspirando A que todos Por igual Asumamos La auto La autoconciencia De ejercer Una ciudadanía Acorde A lo que es El mandato Pero que la autoridad No se empeñe En ser el principal Ocultador El principal Desviador De la realidad Porque entonces No nos va a dar Oportunidad De ver Soluciones Cuando usted No reconoce Que anda mal No hay solución No hay solución Al problema Sería un liderazgo Inventado Y fallido Por lo tanto Pueblo Nos preocupa El camino De esta sociedad Por donde andamos Nos preocupa Claramente De que el país No defina Partiendo Del orden Social Y constitucional Una convivencia Real Pacífica Democrática Y de derecho Muchas gracias Francis Gracias por tu tema Interesante Como siempre Bueno En el WhatsApp Nos entra un mensaje De Dania De la organización Los maestros Creo que fue la señora Que nos llamó Porque tocó el mismo tema De Ramfis Y dice que no puede aspirar Porque la constitución Se lo prohíbe Ojo con eso Dice No nos dejemos Dice J de un dictador Ahí está Gracias a Dania Gracias por tu comentario Importante Que se defina En ese sentido Porque que realmente Él tiene limitado Así es En Salcedo En unos minutos A las 9 A las 30 En los 29 minutos Se estará realizando La rueda de prensa Donde se darán Todas las informaciones En torno al conflicto Generado Por el cementerio Nuevo El cementerio Divino Niño La privatización Que ha sido denunciada Por varios regidores Allá en la comunidad De Salcedo Pero también se ve envuelto El Salcedo El ayuntamiento En otro escándalo Bueno y es que fue condenado Mediante acción de amparo Por negar información Sobre la partida presupuestaria Asignada al pago De las prestaciones laborales El pago El pago De 5 mil pesos diarios La sentencia La número 284 De 2018 Pero al ayuntamiento Al ayuntamiento Así es Interesante Es un dato interesante De la cámara civil comercial De la cámara civil comercial Y de trabajo Y de trabajo Del juzgado De la primera instancia De distrito judicial Duarte ¿Quiénes fueron Que demandaron Por pago De prestaciones Brevemente Los ex empleados Los señores María Basilia García Olga Mercedes Marisán Bautista Josefina Altagracia Marte Fría Vielca Violeta Arnot Tavares De Bonilla Juan Ramón Ovalles Reynoso Hipólito Antonio Taveras Ovalles Adelita Santos Sánchez Andrés Antonio Almanza Y Adalberto José Arnot Ahí está La abogada La licenciada Marenis Corniel Ahí está 5 mil pesos Diario Y va corriendo Bueno Es que los ayuntamientos Los alcaldes No han entendido Que su vida Política Es totalmente Distinta A la vida Institucional Y de derecho Hay que pagar Esas prestaciones Laborales El de aquí También está condenado Y van a cobrar Y va a costar Mucho dinero Por la Torpeza Como se ha manejado Así es Nos vamos a una breve pausa Señores Nos toca Volvemos de una vez Con más contenido Aquí en De Mañana Llega el mes de mayo La época de mamá Y Comercial Cabreja Se une nuevamente A la gran feria Madre Feliz De la cooperativa Vega Real Para hacer realidad Todos los sueños De mamá Ven Y cotiza con nosotros La más grande variedad De artículos Para la construcción Remodela Construye Y dale un toque Diferente a tu hogar Porque juntos Construimos futuro Con los precios Más competitivos Y las mejores facilidades De pago A través de la cooperativa Vega Real Y Comercial Cabreja Ven a la feria Madre Feliz Del 2 al 20 de mayo Comercial Cabreja En construcción Estamos contigo Este elegante Apartamento De tres habitaciones Ubicado en el complejo Turístico Más prestigioso De las terrenas Es el paraíso Perfecto Para vivir su retiro Apartamento De 250 metros En balcones Del Atlántico Cuenta con una terraza Privada con jacuzzi Y deck independiente Para mayor privacidad Además de otros Acogedores espacios Que te invitan A descansar Y disfrutar Junto a toda tu familia Justo en frente De la piscina Del complejo Y a un minuto De las playas Más hermosas De nuestro país Sea dueño De su propio paraíso Expoferia Madre Feliz De Vega Real Vuelve el evento Más grande y exitoso De la República Dominicana Decima octava Expoferia Madre Feliz De la cooperativa Vega Real Desde los muebles Y electrodomésticos Aquí está topa mamá En la Expoferia Madre Feliz De Vega Real Te diseñamos Y construimos tu vivienda Con la mejor tasa De interés Fija Por 20 años Del 2 al 20 de mayo Ven a nuestra casa club Vallacanes La Vega Expoferia Madre Feliz De la cooperativa Vega Real Grande y confiable La marca de las Este elegante apartamento De 3 habitaciones Ubicado en el complejo turístico Más prestigioso De las terrenas Es el paraíso perfecto Para vivir su retiro Apartamento de 250 metros En balcones del Atlántico Cuenta con una terraza privada Con jacuzzi Y deck independiente Para mayor privacidad Además de otros Acogedores espacios Que te invitan A descansar Y disfrutar Junto a toda tu familia Justo en frente De la piscina del complejo Y a un minuto De las playas Más hermosas De nuestro país Sea dueño De su propio paraíso Estación de combustible Texaco Senoví Lavado a presión Y engrase Cafetería Cambio de aceite Venta de todo tipo De lubricantes Aditivos Y todo lo necesario Para el mantenimiento De tu vehículo Estación de combustible Texaco Senoví Carretera San Francisco De Macorís Controbas Kilómetro 12 Senoví 809-290-8931 809-290-815 Bueno, gracias por permanecer Con nosotros acá en de mañana Gracias a los que nos siguen A través de la magia De la internet www.telenor.com.deo Un abrazo bien grande A todos los que Hacen contacto con nosotros A través de la magia De la internet Pues volvemos Al comentario Antes de irnos a la pausa Sobre el tema De los ayuntamientos Y bueno Y sus compromisos Del pasivo laboral De prestaciones laborales Sí Entonces Esta condena Mediante esa acción De amparo Que realizaron Estos trabajadores Ex empleados Que todavía no se le ha pagado Esa prestación Mira Hay que explicarle a la gente Que los 30 No son Ejecutar Si no se da una condición Que es la primera Es que te dan Un plazo Para que tú Haga algo De no hacerlo A partir de esa fecha Va a generar Un cargo Adicional Que es como Un contrañimiento Al cumplimiento De la primera sentencia Es una sentencia Addo Pero En sí mismo No es Un Una sentencia Ejecutoria Per se Porque inmediatamente Tú haces el cumplimiento O llama Se suspende El paso De las 30 Ahora bien Muchas instituciones No están entendiendo Que antes de Si suponiendo Que tú no cumplas Y se haya acumulado Cinco meses Y te ponen a ti A pagar diariamente 100 pesos Tú calculas La cantidad Pero eso tiene A cada uno De ellos El abogado Tiene Que someter Al mismo juez Que dictó La medida De contrañimiento Al cumplimiento De la primera Es como una Sentencia Que ayuda Al cumplimiento De la primera sentencia ¿Por qué? Eso ha encontrado Una alternativa Para que todo Aquel perdidoso Se obligue Necesariamente No solamente Por la misma sentencia Que le da Porque lo correcto Es que no haya 30 Simplemente Si hay una condena Definitiva Y usted no tiene Para donde ir No tiene recursos Es que La ejecución Es inmediata Pero le dan Esa facilidad Pero todavía Teniendo la condena Principal El juez Ha encontrado O el mecanismo El legislador De contrañir Al cumplimiento Y fortalecer La primera Por lo tanto Los abstrentes Solamente Son cobrables Si se ha dado Si se cumple Con el requerimiento De la propia ley De las 30 Y debe De someter Al juez Que la dictó El cumplimiento Porque fíjate Una cosa San Francisco De Macorí Pagó unas 30 Indebido Aquí en Macorí El caso Diego Alcalá Ayuntamiento Nunca se demostró Que el ayuntamiento Había incumplido Y como quiera Lo pagó Y como quiera Lo pagaron Tampoco así Ni tampoco Fue liquidado Ante el juez Que lo dictó Nunca fue liquidado Ante el juez Que lo liquidó Y yo tengo un escrito Que lo dejé En la sala Advirtiéndole De ese pago Entero Íntegro De esto Yo soy un chino Y eso es otro Costo Que tienen Los ayuntamientos Cuando tienen Mala asesoría ¿Entienden? Sí Pero también La tozudez política De muchos de estos Alcaldes En entenderse Que ellos están Por encima de la ley En desconocer Que precisamente Hemos estado Caminando Hacia la descentralización Y la profesionalización ¿Qué procura? Los de libre remoción O los técnicos Tienen derecho Porque están ahí La ley 4108 Mira Francis Lo que se está dando En Salcedo Hay un contrato De privatización Por parte de las autoridades Pasadas del cementerio Que fue invalidado Valentín Fernández Que fue invalidado Por los regidores Bien Y está en proceso Y ahora Resulta Que se ha descubierto Resurge Que hay una nueva Privatización Resurge Con otros Empresarios privados Se renovó Todo el acuerdo Pero ahí hay problemas Fuertes Vamos a ver Que yo prefiero Antes de emitir un juicio En el tema Esperar La presentación De las evidencias Y todos los detalles Que hoy las autoridades Van a hacer en rueda De prensa Me dan la razón ¿Quién tocará el botón de pánico? El botón del pánico Robin Zunkano Queremos hacer un paréntesis Y tocar brevemente Estamos esperando Unas imágenes Que nos van a llegar Desde Salcedo De otras Importantes informaciones Pero queremos Hacer un paréntesis Y tocar Este tema Sobre todo Por lo importante Y la importancia Que recae Sobre la imagen Que han construido De liderazgo Y símbolo De ejemplo Para mucha juventud Sobre todo La juventud dominicana El béisbol dominicano Es el atractivo Más grande Que tiene Y luego Y la política Política y béisbol Son los dos grandes Atractivos Mire uno de los titulares Una mancha Para acá No De uno de los mejores Expositores De Béisbol En la actualidad Pero fíjense Que error Tan grande Ha cometido No por desconocimiento Él ha dicho Que un médico Dominicano Que lo ha querido ayudar Porque no ha querido Decir el nombre Le recomendó Ese medicamento Foro Semide Pero que él no sabía Las consecuencias De esto Pero lo que pasa Es por qué Le han sancionado La MLB Le han sancionado Con no jugar 80 juegos Y le ha arrestado Entonces de su contrato Unos casi 12 millones De dólares ¿Por qué? Porque a través De este producto ¿Qué es lo que hace? Que te pone Un diurético Que te pone a botar En la orina De manera bastante rápida Ágil Entonces cualquier otra Otro medicamento Que tú hayas consumido Entonces es controlado Por la asociación De drogas Entonces en ese sentido Lo que se presume Que había autorizado Si es un medicamento Pero si es un medicamento Que no está indicado Es como una trampa Es como una especie De tú tapar Un error que ya tú hiciste Pero fíjate una cosa Entonces es lo que se le presume Por eso la sanción Ah, espérate Es decir Tú consumes una droga Y tú no quieres Dejar evidencia En tu cuerpo De esa droga Y ese medicamento Lo provoca Que no deje evidencia Que vote todos A través de la orina Entonces por eso Viene la sanción Y lo que se cree Que viene Que tienen Un ocultamiento De un medicamento Esteroide Por supuesto Ahí es que se dice Pero eso es demasiado exceso Porque eso no lo determina Un tribunal Ni un perito real Ellos debieron Tener la evidencia Necesaria Para poder sancionar La media don Luis Tiene una serie De reglamentos Con relación A lo que es el dopaje Y él lo conoce Y tiene también Miren otro titular En paréntesis Que es Bueno ahí es Sobre la explicación Del medicamento Pero la mayoría De los periódicos El 100% De los periódicos Dominicanos Todos tienen un titular En el área de deporte Como trágico Como tragedia Esta decisión Que ha tomado Robinson Cano Y que él ha reconocido Y ha pedido perdón Y disculpa Ha reconocido Que él abusó Pero que no Dice él Que no sabía La consecuencia De esto Si porque también La intención Como yo puedo determinar La intención De Robinson Cano Que era para ocultar La otra Hay un contacto Vamos a escucharlo Buenos días Aló Julio Si buen día Julio William Julio William como esta Esta bien Te esta recuperando Me va a dar de alta Y creo que tome Si tomas el favor De llamar a Olmedo Me llama a la clínica Para ver Que me ayuda Está bien Ok Gracias William Gracias Mira Raquel Este La Milla Only Tiene una serie De reglamentos Con relación al dopaje Y tiene todos los medicamentos Ellos pueden estar de vacaciones En cualquier punto del mundo Y tienen que responder a llamadas Y tienen que someterse al análisis A exámenes Le toman las muestras Donde quiera estén Pero que es lo peor de todo esto A la tercera llamada Si no responden a la tercera llamada Ya se considera un dopaje Bueno que es lo peor de todo esto Aparte de la pena La vergüenza Y la mala imagen Que crea Por supuesto Tiene muchísimos seguidores Insisto El béisbol es uno de los atractivos Y medio de De vivir De estos peloteros Sobre todo Donde muestran su talento Su capacidad Y es un medio de sustento Además de que ponen en alto La imagen del país Cada vez que consiguen Sus triunfos Entonces Una pena Por ese lado Por otro La pérdida económica De los 12 millones De dólares Que les restan De su contrato Y lo tercero Que también es sumamente importante Entonces Las aspiraciones A un futuro A la salón de la fama Eso le puede mermar Esa posible apertura Le quitan la posibilidad A la playoff A los Juegos de Estrella Todas esas cosas Son muchos Es penoso esto que se dé Es penoso Porque insisto No es por desconocimiento Conoce muy bien Muy claro La calidad De pelotero Que es Robinson Cano Es un súper dotado Dentro del deporte Del béisbol Con todos los números Para ser Salón de la fama Y Él se suma Como a 31 o 37 Que han cometido Pelotero dominicano Lo que yo no entiendo Es lo siguiente La mayoría de los peloteros Son norteamericanos Le siguen los dominicanos Luego están Venezolanos Mexicanos Cubanos ¿Por qué? ¿Por qué? Los Los peloteros dominicanos Son el 44% De los dopajes Que se encuentran En las grandes ligas Y en las ligas menores El 44% Destruyendo nuestra moral No Ahí pasa otra cosa Francis El racismo Claro A los peloteros Norteamericanos No le hacen Todos los exámenes Rigurosamente Y con la continuidad Que se lo hacen A los peloteros dominicanos No con esto Quiero justificar ¿Tú quieres decir Que hay una intención De hacer daño Al país? Quiero justificar Si no también Saber Lo que se hace aquí Mira lo que Por ejemplo Francis Ya van como 37 En la historia El crecimiento De los norteamericanos Es mucho más rápido Ya a los 15 16 años Ya tienen una estatura Aquí no se da igual Aquí necesitamos 18, 20 años Somos más revejidos ¿Verdad? Revejidos Entonces Ahí vienen los anabólicos Ahí vienen los productos Que están prohibidos Y en las escuelas Rompen a usarlo ¿Eh? Y le explotan la vena A los muchachos Se la explota Antes de llegar Mira Buscando ¿Qué? Estatura Buscando condiciones Eso pasa aquí Desde también Los cambios de nacimiento Los cambios de fechas En los nacimientos Procurando eso Procurando eso Mira Bueno Manchoso legado Hablando de De este tema De De drogas Anabólicos Y Drogas controladas Controladas Y sobre todo Estas que Que afectan Los A los peloteros Señores Dentro de Este botón De pánico Que yo Anda una droga Con la que Se están Cometiendo Atracos Y Que la gente Tiene que poner Atención No deje que se le acerque Nadie en la ciudad Que usted no conozca Ah mira Déjeme ver No le asoplen Eso Porque se están Cometiendo Muchas Barbaridades Con Le dicen La droga Zombie La que se yo Que El beso El beso Del sueño Cuidadito Hay que poner El pueblo Tiene que Reponerse A todo esto Que El delincuente Está buscando Como mecanismo Y eso también Afecta La vida Nacional Señores Así es Bueno Nos toca Irnos a una breve Pausa Penoso Lo que está Pasando con Robinson Cano Debió Pensarlo Muy bien Y asesorarse Muy bien Conociendo Las reglas De la mayoría A mi lo que me Preocupa Es el La gente De la intención Si existe El fondo Se supone Que ellos Investigaron Vamos a dar Seguimiento A este caso Pero mientras Tanto Hay pérdida En ese sentido Y su Historia Su legado Se ha manchado Nos vamos A una pausa Retornamos Con más En el mes De las madres Llévate lo que quieras En la decimotercera Feria del hogar A la ver De manera fácil Y con financiamiento Hasta 48 meses Para pagar Utiliza tu tarjeta Feria del hogar O solicita tu crédito De feria Y compra los regalos De mamá Aprovecha un 8% De descuento Más descuentos adicionales En los comercios Afiliados Y llévatelo todo Para más información Llámanos Al 8-09-200-1244 Y en las redes sociales A la ver RD Llévatelo 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 todo A la ver Asociados con el servicio El porvenir Equipa la cocina De mamá Ven y participa Para ganar Una de 10 Cocinas Completas Por cada 500 pesos De compras Con tu tarjeta Club Puntos Recibes un boleto Para participar No te pierdas La oportunidad De ganar De tu cocina Porque son 10 cocinas Completas Que solo el porvenir Tiene para ti Supermercado porvenir Ahora más grande Y más barato Gracias a Centum International Quality Era Y al BID Por reconocer Internacionalmente La calidad y tecnología De Agua Rosa Por crear productos Con los más altos Estándares de calidad Esto más que un premio Es un compromiso Para seguir trabajando Por todos Nuestros clientes Agua Rosa Para una salud Hermosa Gracias por permanecer Con nosotros Acá en de mañana Por este su canal Y es De Telenora Aquí estamos Siete años Brindándole informaciones Y opiniones Importantísimas A través de esta plataforma Bueno una denuncia Que hemos hecho En innumerables ocasiones Por diferentes vías Es la situación De los semáforos De San Francisco De San Francisco De Macorís Unos lo arreglan Otros están dañados Ha sido poco Los tiempos Que hemos visto Que la mayoría Está en buen funcionamiento Pues este Que afecta mucho La población Por el tránsito Que tiene la avenida Frank Cruchón Con bienvenido Fuentes Duarte Este es muy fuerte Porque hay una curva Muy pronunciada Ahí peligrosa Por los vehículos Grandes que cruzan A diario Es una de las avenidas Más fluidas De acá De San Francisco De Macorís Esa La avenida Libertad Y la presidente Antonio Guzmán Fernández Entonces Urge Que le presten atención Como prioridad Cuando no es que Se daña la programación Y se queda rojo Para todos los lados Y se forman Unos tapones Ahí fuertes Es que tan apagado Como está ahora En estos momentos Y apagado También ocasionan Este aporte de tapón Será que tiene Un desperfecto O no tiene Alimentación eléctrica Todos los días Es un tema nuevo Con ese mismo semáforo Parece ser Que no tiene Alimentación eléctrica Que cuesta Involucrar al sector Empresarial de la zona Para que suplan También de la energía Como lo han hecho En otros sectores Pero vamos a Gestionar Que los empresarios Del frente De ese semáforo Se comprometan A pasarle la luz A eso Ellos ganan Ellos ganan Debe haber Algún tipo de acuerdo Y solución O es que el semáforo Tiene problema Tarjeta O de la misma Que lo diga Tenía problema De tarjeta Y lo arreglaron En días pasados No sé Parece ser Que falta energía O eso va a producir Nuevamente Una tarjeta carísima Que dijo El propio Canela Que había sustituido Eso va a generar Otra compra Lamentable La cuestión es que se resuelva Porque el caos Que está ocasionando Es grande Por insisto Es una de las avenidas Que tiene más Tránsito Aquí en San Francisco Del Macorice Hay que prestar atención Entrada y salida De la costa A San Francisco Y paso a Santiago A La Vega A Bona A Santo Domingo Por ahí Así es Así es Bueno Con esta información Nos despedimos En el día de hoy Agradeciéndole a ustedes Como siempre A favor de la sintonía A todas las personas Que nos están reportando Su audiencia Síganlo haciéndolo Nos esperamos Encontrar mañana Y agradeciéndole la fidelidad Como cada día En este su programa De 7 a 9 de la mañana Por el canal 10 de Telerol Hasta mañana